Hola que tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas, yo soy Paty y chequen nada más estas preciosuras de álbumes de Sailor Moon Crystal que tengo por aquí Recién pude conseguir el de la segunda temporada pero momento que todavía me falta pegar el primero Así que es lo que vamos a hacer en este vídeo, lo vamos a ir pegando mientras le vamos echando un ojo y platicamos de Sailor Moon Quédense conmigo, esto es Repetidas Esta coleccion es peruana de la editorial Gemini Creative Studio Tiene bastantes cositas como estos stickers que puedes pegar donde tu quieras, te sugiere recortarlos en circulito Estos son los hologramas, son las especiales Por acá están las estampas sencillas con marco color beige, bastante discreto, muy muy bonitas, me gustaban mucho Y tarjetas amigos, tiene tarjetas, esta coleccion está bastante bastante completa El álbum comienza con una pequeña introducción de la historia en general de Sailor Moon Y con esta hoja donde aparecen 5 hologramas, uno de Sailor Moon y 4 Scouts Está bastante padre, me gustó, me gustó mucho estos hologramas Y arrancamos con la historia de Sailor Moon Crystal Creo que las hojas están bastante equilibradas en relación a imágenes y texto En el texto te va platicando qué es lo que va pasando en cada uno de los capítulos Y aprovechan para en cada hoja presentarnos a los personajes que van apareciendo en cada capítulo Díganme quién es fan de Sailor Moon Sailor Moon Crystal es la adaptación visual más reciente de Sailor Moon Y salió en el 2014, es producida por Toei Animation Y pues está basada más en el manga, en la historia original Y la lanzaron para festejar 20 años de Sailor Moon ¡20 años! Yo creo que por eso vemos tantos artículos ahorita de Sailor Moon Porque pues ya tiene sus anillos Sailor Moon O como me gustaba decirle en la secundaria Bisoncho Senshi Sera Moon Como se dice en japonés Pero nunca lo pude pronunciar bien Pero se me hacía muy bonito escucharlo en su idioma original Esta serie primero salió a nivel internacional en el sitio web de Nico Nico Actualmente ya podemos ver las dos primeras temporadas en Netflix Este álbum está basado en la primera temporada Pero ya vieron que también tengo el álbum de la segunda temporada Así que hay muchos Sailor Moon para disfrutar Y no solamente eso Ya se anunció dos películas más que van a continuar Se llevará a cabo Pues yo creo que en la historia que nosotros conocemos como Sailor Moon Eternal Pero también anunciaron para el 2023 otras dos películas Que serán como en el marco de la historia de Sailor Moon Star Así que tenemos muchos Sailor Moon Crystal Ojalá que estas chicas de la editorial Gemini Nos sigan dando estos álbumes para tener la colección completa De toda la historia de Sailor Moon Crystal Porque está bellísimo el trabajo que hace Aquí ya llegamos a la mitad del álbum Y se acaban las presentaciones de todas las Sailor Scout A mí siempre me gustó el arte del manga Y Sailor Moon Crystal está completamente basado en él En la historia y en la estética del dibujo Vemos los personajes un poco más altos Más estéticos, más largos Y con los ojos más grandes, más expresivos Y eso me gustó mucho Está muy padre Lo único que sentí muy perturbador de Sailor Moon Crystal Es la personalidad de Usagi Tsukino De Serena Yo estaba acostumbrada a como es en la serie original La primera que vimos con la cual crecimos Que es más jovial, más divertida, más simpática Y un poco torpe Y esto hacía que te identificaras con el personaje En Sailor Moon Crystal ella es más seria Y si de por sí hay momentos en la historia Que son muy tristes Esta personalidad los hace todavía más Más tristes Y eso es lo que sí me Ese cambio sí lo sentí como muy fuerte la verdad Y llegamos al final del álbum Con la conclusión de esta historia Pero con una pequeña introducción A la siguiente temporada Donde por aquí ya vamos a ver Al personaje de Chibi Usa Aquí también en la parte final Encontramos la tabla de control Con las estampas y los stickers especiales Y la contraportada Tiene este póster bellísimo de Sailor Moon Uy ahora las tarjetas Aquí vamos a encontrar a Sailor Mars Sailor Mercury Sailor Moon Tuxedo Max A la reina Berry La reina Metalia A Sailor Venus Sailor Jupiter Chibi Usa Artemis Luna Y la princesa Serenity Y en la parte posterior tienen el nombre Su fecha de nacimiento Y cuantos años tiene Y las voy a poner en un coleccionador Para verlas así siempre bonitas Tengo este coleccionador Donde pongo todas mis tarjetas peruanas Por acá tengo a What If A Demon Slayer A Naruto Y me gustan mucho en especial Las que hacen en este editorial Porque son tarjetas grandes Y el material no es brilloso Es opaco Tiene mucho color Y bueno Para mi gusto Se ven muy elegantes Si como una tarjeta puede ser elegante Bueno pues creo que el hecho de que no brillen Las hace así Pero bueno Ya es cosa Y es gusto de cada quien Y a mi me gustaron mucho Bueno Esto fue todo por el video del día de hoy Si te gusto dale like Suscríbete a nuestro canal Pero no te vayas Quédate con nosotros Y navega por el canal Tal vez hay una coleccion Que te va a gustar Nos vemos en el próximo Adios ¡Gracias!